Memo, ¿cómo estás? Hola, Sergio. Qué bueno tenerte por aquí hoy, hermanito. Gracias por permitirme conversar contigo un rato. Lo hemos hecho en otras ocasiones. Bueno, en otra ocasión decimos ya. Estabas todavía en Ucrania con mucha angustia, por supuesto, de todo lo que estabas viviendo. Ya lograste salir. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, pero yo quiero que seas tú quien hable y que nos comente un poco lo que fue esa travesía y las expectativas que hay ahora en esta nueva vida. Memo. Sí, bueno, creemos que la travesía continúa. Gracias a Dios pudimos salir con vida como todas las personas que estaban en el tren con nosotros. Fueron horas, fueron días muy difíciles. El solo viaje. Porque aún estando en el tren, sabiendo que vas en dirección hacia la libertad, las primeras ocho, diez horas fueron de muchísima tensión porque la tensión comenzó desde la mañana cuando fuimos muy temprano a la estación de tren a tratar de montarnos en el tren y había miles y miles y miles de personas en la estación en nuestra misma situación, con bebés en brazos, todo el mundo tratando de ir por milagrosamente. nos escogieron y nos pusieron una lista de prioridad allí en una fila de prioridad y logramos subir al tren. También nos estaban dejando entrar a hombres, subir a hombres al tren, lo cual también por ser extranjero y por tener a la niña en brazos nos tomaron en consideración. Ya estando en el tren, todo el tren eran mujeres, niños, entre los cuales había niños especiales y niños pequeños hasta adolescentes había en el tren. Las primeras horas fueron de mucha tensión porque el tren tomó una ruta hacia el norte muy cerca, muy, muy cerca de Keefe, que es donde están los bombardeos más fuertes. Sí. Y al llegar cerca de Keefe se apagaron por completo las luces del tren y el tren empezó a frenar de golpe y a ir muy sigilosamente, imagino, para pasar desapercibido o no sabemos exactamente la razón, pero esa tensión, los niños llorando porque no entienden lo que está sucediendo y estuvo así por muchas horas hasta que amaneció. O sea, que pasamos toda la noche en esa tensión. Amaneció, fue que tuvimos luz en el tren. La luz del día, pues, del sol. Y ahí estuvimos... Las sirenas seguían sonando y las podíamos escuchar también. O sea, que hicimos una parada en el medio de la nada ya cerca de la frontera. Ahí estuvimos 10 horas parados. En esas 10 horas pudimos bajarnos del tren y, como te digo, en el medio de la nada y, sin embargo, había muchísimos voluntarios dándonos comida, incluso juguetes para niños, ropa. O sea, la cantidad de personas que de verdad querían ayudar es impresionante. Memo, en el medio de la nada y qué pasa por tu mente porque tú estás con tu esposa y tus dos niños pequeños. ¿Qué pasa en ese instante por tu mente? ¿Piensas lo peor? ¿O más bien pensaste en... No sé. Son muchos sentimientos encontrados porque tienes la esperanza de que a lo mejor vas a vivir pero tienes el miedo de que algo va a pasar porque sigues escuchando la sirena. Te sientes muy vulnerable y estás viendo a personas que están en peor situación que tú porque son personas que ni un bolso tenían. O sea, solo la franela, el suéter que llevaban y ya. Son personas que no tienen a nadie que los reciba y son personas que no tienen dinero, no hablan otro idioma y personas, niños con necesidades especiales que están yendo simplemente para vivir y eso te toca y te llena mucho. De hecho, cuando estábamos en esa parada de tren, esas ocho, diez horas, aparte de los voluntarios, había un coro, como un coro de iglesia y mira, le pasé por al lado y ahí reventé a llorar. O sea, porque es... es increíble, es inexplicable el sentimiento de... de esas personas que se toman la molestia de ayudar a muchas personas que de verdad están en necesidad incluyéndonos a nosotros porque éramos parte del grupo. Llegamos a... Voy a detenerme allí para que... O sea, hablando de esa experiencia, me imagino que ese coro estaban ahí como para darles ánimo a todos ustedes, ¿no? De verdad no sé, pero fue... fue... fue mágico, fue triste, fue... O sea, te sientes como en una película las voces haciendo armonías y tu alrededor y tu alrededor está... en la estación de tren como es en el medio de la nada está toda destruida, están personas haciendo fila, agarrando sopa, pasta, panes, o sea, estás en el tren detenido allí. Es un... es un... es un conglomerado de emociones que es muy difícil de... de explicar. Sí. Yo solo sé que apenas los escuché y pasé al lado de ellos yo... Claro, claro, te lo probaste porque es inevitable, es inevitable. Sí. Ya estaba cerca de la frontera y llegaron a Polonia ¿cuánto tiempo después? Tardó bastante, no sé por qué tardó tanto, imaginamos que es por la cantidad de... de trenes que están llegando o... los puntos de migración. Uy, tengo frío. Llegamos a... a Helm en Polonia pero antes de eso tuvimos que cruzar las fronteras. Los... los agentes de inmigración entraron al tren para sellarnos la salida de... de Ucrania y... yo por ser extranjero me bajaron del tren y ya con los nervios ¡Wow! Estaba haciendo muchísimo frío pero había... había como... 15 extranjeros en el tren en todo el tren y solamente querían verificar no sé, lloran el pasaporte sin problema me subí de nuevo al tren y nos encaminamos hacia Polonia ya llegamos a Polonia tarde y mira desde que antes de poner un pie en el país ya estaban las personas esperándonos con una sonrisa en la cara con bolsas de comida con bolsas de ropa pase por aquí voluntarios voluntarios pero voluntarios civiles y voluntarios militares todo está preparado recibiéndote para recibir perdón y otra vez como te digo esa experiencia y ver eso que son son personas que de verdad es genuino lo que están haciendo te quieren ayudar afortunadamente la embajadora Estefanía Meléndez nos puso en contacto con unas personas que un venezolano un chileno nos fueron a buscar a la estación de tren y nos dirigimos a esta ciudad donde estamos ahorita que se llama Lublin aquí nos están brindando un cuarto para estar mientras decidimos qué es lo que cuál va a ser el siguiente paso quiero justamente hablar un poco de eso Memo porque es digamos el que será el cuarto proceso migratorio que te toca vivir saliste de Venezuela rumbo a China en medio de todo esto porque bueno conocemos tu historia volviste bueno en síntesis también saliste de China llegaste Ucrania no en ese orden pero lo estoy tratando de resumir o sea viviste has tenido ya son cuatro procesos migratorios saliendo de Venezuela saliendo de China y ahora no no sería el tercer proceso migratorio porque ahora sale Ucrania tercer proceso migratorio o sea yo sé que cada uno tiene su digamos sus expectativas porque cuando saliste de Venezuela dijiste voy a buscar un futuro mejor para mí llegaste a China conociste a tu esposa etcétera ahí dijiste bueno vamos a buscar un nuevo futuro como familia me voy a Ucrania ahora este sale te vas de Ucrania qué expectativas hay Memo estás sin nada prácticamente sin nada dejamos dejamos nuestra vida dejamos nuestro todo lo que hemos construido durante todos estos años de matrimonio allá solo agarramos dos maletas tres maletas pudimos meter la ropa de los niños nuestra ropa y así estamos cuál es nuestra expectativa y qué vamos a hacer créeme que ya a este punto eso no nos preocupa simplemente por por estar vivo por haber salido de eso al principio estábamos no a lo mejor nos vamos aquí a lo mejor nos vamos allá a lo mejor planeamos esto ya los últimos días era tanta tensión que mira dijimos o sea es vivir o morir así de simple nos quedamos aquí qué estamos haciendo con mi esposa hablando qué estamos haciendo para salir tenemos dos niños qué estamos haciendo en cualquier momento pueden caer bombas aquí como sucedió esta mañana esta mañana nos despertamos con la noticia de que en la ciudad de Dnipro había un colegio cerca de un colegio cayeron unas bombas o sea eso eso sabíamos que iba a suceder por un lado estamos agradecidos de que ya estamos afuera y la otra mitad de nuestro corazón está allá porque tenemos familia allá en esa ciudad y muchos amigos que todavía no tuvieron la oportunidad de salir o sea que por un lado estamos aliviados porque sabemos y no nos preocupa el futuro el futuro ya el futuro es por delante nos preocupa es lo que está sucediendo en el momento y cómo podemos solucionarlo y no nos preocupa y no nos preocupa